tengo dos opciones o me voy a la derecha para el experto y avanzado o me voy a la izquierda para el intermedio expert only course en qué me metí? ¿podría hacer esto? miren dónde ando ahorita estoy aquí en un ski resort estamos en el este de corea venimos aquí porque la familia de cami nos invitó toda la familia de camino está esquiando soy el único que está esquiando pero yo sí tenía muchísimas ganas de hacerlo porque hace mucho que no lo hago les vamos a ver qué tal nos va vámonos vamos a ponernos esta cosa tiene muchísimo tiempo que no me pongo una de estos listo ya cuando puse vamos a bajar la montaña no está muy alto ahorita de hecho hay más altas por allá ya vieron pero está como un poco difícil para para mí pero bueno vamos a intentar esta que es un poquito más planita ahí la llevo ahí la llevo aquí tengo que tener cuidado porque hay mucha gente qué divertido desde 2003 que no hacía snowboard creo tiene ya como más de 15 años vamos a intentar otra del otro lado aquí es donde se suben tienes que tener una tarjetita para poder entrar aquí tengo mi tarjeta en el brazo lo escaneo y ya me subo no sabía que iba a subir a esta pista creo que se ve muy difícil no sé si voy a poder bajarla bien creo que esta sí es de dos diamantes qué voy a hacer voy a tardar un ratito en bajarla pero bueno ustedes me van a acompañar vámonos bueno por fortuna creo que hay intermedios y avanzados hay de hay de todo tengo dos opciones me voy a la derecha para el experto y avanzado o me voy a la izquierda para el intermedio para acá vamos a ir despacito para no romperme otro dedo miren esto wow qué vista expert only course en qué me metí podría hacer esto wow si está difícil realmente wow ay dios wow super rápido super super rápido estaba nervioso no lo puedo negar me caí una vez tantito estuvo intenso estuvo intenso todo está bajo control wow qué divertido no saben cuánto me gusta hacerlo no lo he hecho tantas veces pero es uno de los deportes que que siento que haría muy seguido si viviera en un país donde neva y no me gusta mucho más pero pues ahorita ya estoy viviendo en corea así que hay que aprovechar porque en méxico pues no no hay nieve en australia tampoco bueno en méxico en el nevado de toluca harán algo así por allá en méxico lugar donde haya aunque sea así una montañita pequeña donde haga nieve así artificial o algo yo sube en un lugar en michigan tenía 12 13 años que fue la última vez donde esquí que la montaña toda era como montaña artificial y ponía nieve artificial y todo eso entonces pero no sé qué tan frío esté el nevado de toluca según yo algunos días y nada más pero no creo que se pueda subí hasta la cima de la montaña híjole no sé cuánto tome yo creo que como unos 40 o 50 minutos de bajada porque si está muy muy alto 1400 metros más o menos de subida entonces ahora lo tengo que bajar pero se ve muy divertido ese es el último que hago porque ya en una hora tengo que devolver el snowboard y todo eso ese uniforme lo rente lo tengo que regresar pero entonces tengo que apurar para bajar no sé si han visto un drama coreano que se llama como se llama ah winter sonata se llama winter sonata y aquí se grabó entonces aquí pusieron a estos dos actores que parecen reales pero aquí se grabó una de las escenas y aquí pueden ver en este lado cuáles son las otras dramas que grabaron acá miren ven esos como ositos de aquí son de las olimpiadas que hubo aquí en invierno de pyeongchang aquí es donde se hacen las competencias para esquiar aunque no vengan a esquiar pueden subir y pueden ver toda la vista desde acá está muy padre muy bonito bueno ya me voy a poner la tabla para empezar a bajar ahorita nos vemos bueno ya terminé miren aquí está la tabla y la tengo que entregar ahí en esta puerta de allá no me tomó tanto tiempo bajar me tomó como unos 15 minutos más o menos me la pasé muy muy bien me extrañaba mucho hacer esto a ver si lo puedo hacer el próximo año que viene el próximo año le va a tocar esquiar en esta cosilla ahorita todavía está muy chiquita para hacerlo qué rico Arrocito En la carnita hay kimchi Más kimchi aquí De este lado Está buenísimo Miren es el cumpleaños Del tío de Kami Sabían que Haru y Hachin El bebé que está aquí Tienen la misma edad Justo nacieron el 21 de marzo Y bueno ya pueden ver que estamos Empacando todo Aquí se quedaron algunos Y nosotros nos quedamos ahí en el cuarto de al lado Aquí está Kami De hecho no la habían visto durante la esquiada Porque no esquió Porque también estaban los Sobrinos de Kami Dos sobrinos Y Haru Entonces para dormir fue un desastre No pudimos dormir casi nada Sí vamos a descansar Porque el cuerpo no lo siento En verdad me caí tantas veces Bueno cuatro veces Tengo que confesarlo Creo que moví músculos que nunca había movido en mi vida Entonces las pantorrillas las tengo súper súper adoloridas Me duele en todos los brazos de las caídas que me di Todo por no lastimarme el dedo Tuve que poner todas las partes del cuerpo para no lastimarme otra vez Pero no importa La pasé muy bien que esto es lo importante Y creo que Haru también quedó muy feliz Y también Kami quedó muy feliz Vamos a preparar todo Ya casi terminamos de empacar Ya está ahí la maleta Y bueno vámonos de regreso Ahorita nos vemos Parece peregrinación Miren ahora que es invierno Usamos este como protector para la carriola Y esto evita que el aire le pegue directamente a Haru Y ya una vez que termina el invierno Ya solamente se lo quitamos Y queda como una carriola normal Pero si lo mantiene súper calentito aquí adentro No hace frío Algunos me preguntaron en Instagram Cuánto costaba venir a esquiar aquí Miren aquí está toda la lista de precios Si es muy muy caro de hecho venir acá Si no tienes también todo el equipo necesario para esquiar También lo tienes que rentar Entonces eso hace que alce mucho el precio de la asqueada Para todo el día Cuesta como unos 70 dólares por adulto Y unos 60 dólares más o menos por cada niño Pero si quieres rentar también los esquís o el snowboard Le tienes que agregar a estos 80 mil won Le tienes que agregar a otros 33 mil won Es la verdad muy caro Patina Patina Lo va, pancha Tienes que irán A la vez A la vez Miren la vista que hay desde aquí Se ve muy bonito Tanta gente esquiando La naturaleza, las montañas me asusté, pensé que me iba a tirar y miren el celo despejado, wow, increíble no hay contaminación aquí, está súper limpio el aire es un lugar 100% recomendable y miren, él es el esposo de la prima de Kami que es allá de la chamarra también están las primas de Kami ahí está Kami y por ahí viene el tío de Kami que a él ya lo conocen de uno de los videos ya por fin, llegamos, llegamos a casa después de un largo viaje, de muchas horas manejando pero bueno, la pasamos súper bien me cae muy bien la familia de Kami cuéntenme aquí en los comentarios qué les pareció el video si ustedes han esquiado o han hecho Snowball cuéntenme aquí, me dará mucho gusto saber de su experiencia y dónde lo han hecho muchas gracias por llegar hasta el final del video nos vemos muy pronto en un nuevo video adiós, quédense mucho chau chau ¡Suscríbete!